Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos todos a Goblins of Elderstone. Antes de nada, dejadme agradecerle a Outerstone, que son los devs y publishers del juego, por patrocinar este vídeo. Muchas gracias por el apoyo. Y este juego, Goblins of Elderstone, lo que viene a ser es un constructor de ciudades, pero que le da un giro diferente. Y básicamente es un simulador de goblins. Un simulador de tribu de goblins. Tenéis link a la página de Steam en la descripción, por si queréis echarle un vistazo. El juego es difícil, ¿vale? Según me han dicho, el juego está diseñado para ser desafiante, que sea un reto. Lo digo porque, si os va este género de construcción de ciudades y tal, seguramente os guste porque, ya os digo que, en teoría, según me dicen... Todavía no lo he visto, es primer contacto. Según me dicen, es un juego desafiante. Juego de gestión, de supervivencia, mantener viva la tribu, la ciudad, en este caso la tribu de goblins. Mantener siempre vivo al rey, si no, pues fin de partida, supongo. Y dicho todo eso, vamos al lío, ¿no? O sea, poco más. Tenéis link en la descripción, por si queréis echarle un vistazo, gente, en la página de Steam. Bien, entonces, este juego, como todos los juegos de tipo, tiene una especie como de tutorial, ¿vale? Todos lo tienen. Y lo voy a hacer porque me han insistido mucho en que el juego es desafiante y eso quiere decir que debe serlo. Así que mejor que veamos todos juntos un poco cómo va el rollo. A ver, no es que sea tutorial como tal, sino que ya sabéis que lo que hacen es que te van al principio como guiando un poco en cómo funciona todo y demás para que lo tengas más claro, digamos. Entonces, aquí hay como zona de logros y tal, lo importante es aquí abajo, ¿vale? Nueva partida. Y si os fijáis, tienes que como escoger un poco los rasgos de tu tribu. Esto porque lo he estado mirando antes, ¿eh? Escoges un poco los rasgos de tu tribu que va, supongo, a determinar cómo serán los acontecimientos y demás después. Aquí puedes ir a por la creación de la historia, que eliges la historia del origen de la tribu. La creación del panteón, que son las deidades, que esto todavía no tengo claro para qué sirve, pero entiendo que serán como tus guerreros o te darán algún tipo de boost. Es que no sé del todo. O puedes darle a hacerlo aleatoriamente, ¿vale? Me encanta el diseño de sonido, ya veréis. Es como todo como si fuesen runas, cartas rúnicas, o sea, es una cosa muy guapa. ¿Eh? Como rollo, está guapo. Entonces, tenemos mejor facción. Podemos ser del bien. Sois pequeños, pero tenéis grandes corazones. Neutrales. Tienes buen oído y mejor mente. Buen oído y mejor mente. Me gusta cómo suena. O luego el mal. Visión certera y fauces letales. Este tiene que ser un poco más divertido, pero también más complicado. No lo sé. Haré neutral. Esto no es dificultad, por cierto. Esto es simplemente... Dificultad viene de eso. Esto es simplemente como la facción. Neutral, por ejemplo. De aquí abajo te van contando como un poco de lore. Luego te hacen resumen, ¿vale? Almaplatea. Bajo del cielo para cambiar con rubí de la encrucijada del destino. Es como un poco de lore. Es como una presentación. Es una historia. No sé si es difícil. Es que os digo que parece un juego simple, pero es muy profundo. Cuidado. Camino. El camino entiendo que es como el objetivo. La guerra, el comercio o la fe. El camino de la oración y el poder. El camino del engaño y el dinero. El camino de la espada y la saca. Por ejemplo, si haces el mal con esto, pues te daría un... No sé. Pues eres un guerrero maléfico. Vas ahí a reventarlo todo, supongo. Puede ser el mal, pero con la oración y el poder. Yo creo que el neutral le pega igual más un poco el tema de que sean listos. El engaño y el comercio. Magia. También tenemos magia. Divina, natura o arcana. Arcana le pega un montón a mal. Una tumba antigua que encierra viejos sueños. En verdad, la rumba aléfica tiene buena pinta. Magistros o ciervo. Le pega más esto, lo que estoy haciendo yo. Un claro iluminado por luz solar sagrada. Enemigo. Puedo escoger mi enemigo. Mi tipo de enemigo. ¿Orcos? ¿Enanos? Harán lo que sea por oro. Uy, no, no, no. Si voy a run de dinero voy a tener mucho oro. Orcos. La furia arrasa con todo. A un elfosuado le importa su reflejo. Cualquier sueño humano es la pesadilla de cualquier trasgo. Hostia, no sé. Hago humanos. Recapitulación. Aquí tienes como el resumen. Y como veis, tenéis aquí como un lore. Que os podéis leer. Pero ya veis que es como lore en plan un poco historia, ¿no? En función de lo que tú escoges, ¿en qué debemos creer? Preguntó el trasgo primigenio, ojo de rubía, los dioses del cielo. Que esta de nosotros, o sea, es como un lore. No voy a leer entero, ¿eh? Además tenéis como rollo, os dice lo que es, lo que tiene color alma platea. Este dice, ¿no? Reside en las retorcidas ciénagas y en las nuladas marismas de Elderstown. Se dedica a vigilar. Te bloquean un poco las cosas. Cara cobre. Un poco lore, voy a que conozcas un poco de qué va tu historia. Siguiente. ¿Qué más las runas? Y empieza esto. Ah, las deidades, es verdad. Son cuatro deidades. Iridin. Creció siendo uno de los robles más majestuosos. Entonces tienen como hechizos, abundancia. Ah, los peones recolectan dos palos y dos troncos adicionales. Crecimiento, castigo, plaga. Gasta todos los recursos en torno a un recurso ancestral aleatorio. Vale, o sea, es como... Facción neutral, influencia, guerra, magia, natura, enemigo, humanos. Hostia, este me pega bastante, en verdad. De no ser por la magia y por la influencia. Bueno, a ver, en verdad un 50%. Tiene sus cosas malas. Son cosas malas. Furimana. Castigo, eres débil. Mata varios trasgos de guerra. Este parece más para el mal, sirviendo la pinta. Facción mal, ¿no lo veis? Facción mal, influencia, guerra, magia divina. Enemigos, elfos. Caracobre. Neutral, comercio, arcana y orcos. Difamación. Reduce mucho la probabilidad de éxito de dos... Uy, uff. Almaplatea. Reduce los recursos de tu almacén en un 10%. Hostia, este parece bastante... Bastante worth, ¿no? Vamos a darle a este, ¿por qué no? Bueno... ¿Cómo la escojo? ¿O no la escojo? ¿Ah, sí? Siguiente. Vale. Selecciono la ubicación de la aldea. Uy, qué guapo. Puedo como clicar. Comida escasa. Abundancia, madera. Piedra escasa. Igual mejor moderado de todo, ¿no? Bueno, mejor abundancia de todo, pero eso no va a existir. Ahora, moderado de todo, quizás sí. Uy. Amenaza alto, mierda. ¡Ojo! Moderado, moderado, moderado y bajo. Hostia, esta zona, cuidado, ¿eh? Para empezar, primera run, me parece bien. Nombre de la nueva aldea. Ilkrik. Me gusta. Nuevo clan. Espacio de clan. ¿Puedo darle a autorrellenar? Vale. Y me los asigna... Dios, como veis, tienen un montón de rasgos, ¿eh? Guerra. Tiene un 4 de guerra, un 3 de comercio y un 3 de fe. 2, 6, 2. 2, 3, 5. Y luego tiene aquí también... Hippie. Solo se puede asignar como leñador, recolector o porquero. Porquero. Temperamental. Uy, esto recuerda un poco a Oxygen, ¿verdad? Este es el líder, el líder que tiene nada. Vale. Lo dejaré como lo haya hecho él. Los superficiales, el nombre del clanto. Y puedes asignar recursos iniciales con buen pie, defensa cálida, que te dan leños, palos... Ah, y esto es la dificultad, ¿vale? Me han recomendado a los devs ponerlo en peón, sobre todo en la primera partida. Y voy a poner tutoriales para... Ah, sí. Ah, vale, 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 vale. Tutorial te dan todo esto, ¿vale? Para ver un poco qué hacer, porque ya os he dicho que no... No le he llegado a dar. Vale, voy a dejar el estandarte por defecto. Ok. Bien. Kuye para rotar, bien. Muevela al ratón. Vale. Puedo acercar mucho. Puedo inclinar. Ojo. No es habitual... Hostia, tío, puedo acercarme, ¿no? En estos juegos no es habitual poderte poner casi casi al nivel de... De ojos normal, digamos. ¿Esto qué es? Recurso ancestral. Pilas de rocas. Túmulo de iridin. Priorizar recolección. Ancestral. Árbol. Ahogador. Árbol ahogador. No suena muy bien árbol ahogador, ¿no? Arbusto con vallas. Pila de rocas. ¿Qué cojones hay en ese bosque, tío? Para empezar... No lo veis. Para empezar, haz clic en el de estandarte y selecciona dónde te gustaría colocar tu aldea. Te recomendamos que empieces junto a arbustos con vallas, pilas de rocas y árboles. Lo suyo sería... Aquí arriba no puedo ir, entiendo, ¿no? No, vale. La zona que hemos escogido es esta. Aquí un árbol muy... Este árbol es muy tocho de vallas. Aquí tenemos... Y aquí árboles también. Aquí en medio tiene buena pinta. Tenemos vallas más vallas, árboles y roca, ¿no? Y esto de aquí igual también. Vamos a ponerlo por aquí en medio. ¡Ojo! ¡Míralos! Construye un gran salón. Vale. ¡Qué monos! Voy a hacer pausa así, espacio. El 2 acelera, el 3 acelera más y el 1 otra vez velocidad normal. Construye un gran salón. No hay que tener previamente todos los recursos para iniciar la construcción de... ¡Ah! Vale, tengo que hacer un gran salón, pero me dice que cuando pongo algo, aunque no tenga el recurso... Como veis, está todo disponible. Pero si le pongo algo, entiendo que ellos se encargarán de buscar los palos, que en este caso sí que los tengo. Vale. ¿Puedo rotar? Puedo. Eso es la entrada tocha. Gran salón. ¿Me dice lo que hace el gran salón? Acoge hasta 8 trasgos. ¡Ah! Vale, incluidos el rey y el jefe. Esto es como para dormir y tal. ¡Pum! Play. Construyan. Ya los que monos, tú. ¡Oh! ¡Pero no duermas! ¡Ponte a trabajar! ¿Quién es este? ¿Tú quién eres? ¿Puedo mover esto? ¿Puedo moverlo? Peón, edad 14. 14 años, tú. ¡A trabajar, hombre! ¿Qué es esto? Satisfacción 86%. La pereza va bajando. Claro, pero está durmiendo. No nos ha jodido. Me pico mucho ahora y dice, gente, perdón. Estoy con alergia por las mañanas, sabéis que yo... Ojo, ya lo han construido. Casi. ¡Qué guapo el sitio, ¿no? ¡Tímkul! ¿Tímkul? Un momento, ¿esto qué es? ¿Las estaciones? Estamos durante el día y llegará la noche y luego esto es la primavera y viene el verano. Bueno, ya estamos a mitad de primavera. ¿Cuánto le falta a esto? Ahí está. Vale. Trasgo. El humor medio del trasgo ahora es exultante. Edificios. Gran salón completado. Asigna un criador en el gran salón para aumentar la tasa de natalidad de tu aldea. ¿Sólo podrás asignar criadores del sexo opuesto a tu rey o reina? Los niveles de facción de tus criadores influirán. Vale. Estos van trayendo aquí los recursos. ¿Tengo rey o tengo reina? Este es mi rey. Es un rey. Vale. Les tengo que asignar criadoras, entonces. Ah, ¿con 10 ancianos ya son adultos? Vale. Pues cogeré a los jóvenes, supongo. El rey tiene 17 y es un adulto, pero tiene pinta de ser viejo el rey entonces, ¿no? Claro, ¿cómo puedo saber a qué edad mueren? ¿A los 20? ¿25? A ver, si este con 10 es adulto, que serían 18, mínimo, mínimo, mínimo deben vivir hasta ¿qué? ¿25 o 30 años, no? Vale, pues cogeré a los de 14, que tienen como más rasgos y en consecuencia entiendo que... Ay, mierda. Que tengo que arrastrarlo. Añadir. Vale. A jugar. Y a jugar. Venga. Pues venga. Afosar. Construye un almacén. Vale. Para los recursos. Ok. Construir. Comercio. Fe. Guerra. Tras guerras. Almacenamiento. Se referirá a este, supongo. Ah, hay que comunicar. Oh, qué guapo. Hacen caminos y todo. Entiendo que el camino hace que sea más eficiente, ¿no? Moverse entre ellos. Mola más así, ¿no? Quizá. Sinceramente no lo sé. Ahora mismo, estas primeras partidas de los juegos siempre suelen ser un poco caóticas a nivel de colocación de las cosas, pero vaya. Aceleramos tiempo para que lo construyan. De comida voy regular. Entiendo que ellos cogerán comida automáticamente. Entiendo. Lo que no sé es si se agota el árbol con vallas, por ejemplo, la verdad. Vale, esto está construido ya. O sea, hay que asignar a un transportista. Vale, ¿a quién ponemos? Alguien que sea muy fuerte, ¿no? Guerra. Comercio. No, no tenemos un rasgo de... Y luego el otro es fe. Alguien que sea veloz, por ejemplo. Mira, debilucho no. Pero alguien que sea... Bueno, pues este. Ponemos uno solo. Eficiencia de 30%. Debilucho... Me vas a poner dos de momento. Venga, va. Supongo que los puedo sacar en cualquier momento. Los trabajos necesitan herramientas básicas para trabajar. Puedes ver sus necesidades en el gran salón. Ah, a ver. Necesidades. Peones. Comidas también. Objetos... Bueno, un poco regular. Puedo clicar y me lo muestra. Necesitan 7 hachas y tenemos 6. Ah, falta un hacha. Ok, 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 ok. Peones. Ves aquí cómo están. Están todos felices. Líderes. Objetos mal. Ah, no. Es que objetos no puede ser de líder. Vale. Comercio. Vale. Peones clan. Objetos. Necesitamos hachas. Vale, haremos la cabaña de construcción. Que entiendo que será para poder hacer cualquiera de estas cosas. Madrigueras. Pozo. Cabaña de construcción. Vale. Cuesta 10 y tal. Esto convierte un palo y uno de piedra en hachas. Vale, vale, vale. Lo pondré comunicado con el almacén, supongo, ¿no? Ah, están pillando vallas ellos. Buah, pues son eficientes, ¿eh? Sí, señor. Me gusta. Veo venir que voy a colocar esto fatal, gente. O sea, pero todo fatal, ¿eh? Lo veo venir. Lo veo venir a tope. Vale. Ya es por la mañana y ya ha pasado la primavera casi entera, pero me estás vacilando. Loco, estaciones van a toda hostia. Puedo ver el progreso de construcción. Ala, hecho. Vale. Vamos a asignar... Asignamos uno. Es que asignando dos a cada sitio igual me estoy pasando. Peón. Este es... Tenía uno que era obrero. ¿Quién era el obrero? Debilucho, temperamental... Obrero. Vamos a poner a este. Para que pueda crear cosas ahí en plan pro. Ahora hay que hacer cabaña de leñadores. Cerca de un grupo de árboles. Lo típico. Vale. A ver, cabaña de leñadores. Lo he visto por aquí. Aquí está. Supongo que serán estos. Si me lo pongo aquí, ¿qué pasa? También me deja. Claro. ¿Qué radio tienen? ¿Lo puedo saber? La pongo ahí. ¡Ah, no! Mierda. No, había que hacerlo al lado de uno de esos. Ahí al lado había que hacerlo. Espera, espera, espera. Cancela. Destruir. Destruye, destruye, destruye. La he liado, la he liado. Espero que me lo devuelvan todo. Al lado de un árbol gigante. Para que... Ah, míralo. Ahí está. Para que puedan pillar todos aquellos árboles. Pero sí podría hacer en plan caminos. Para que vayan más rápido o algo. Tiene que van bastante rápido. Ah, y aquí hay una bajada. ¿Se podrá hacer ahí una bajada? ¿Un camino? Aldea. No tiene pinta. Vale, completado. Estatua, árbol, antorcha. Y todo un camino. Tambores. ¿He visto ascensor? ¿Ascensor? A ver. Esto será... A ver, pondremos aquí... No creo que no tenga ningún leñador ni nada. Así que creo que pondré... Pongo al hippie. Al hippie igual, no, no. Temperamental. Que descargue su ira talando árboles. Empieza a prepararte para el frío invierno y construye un yesquero para convertir los trocos en leños. Ah, vale. Pongo el yesquero, supongo, cerca de esto, ¿no? Aldea. Será comercio, imagino. Yesquero. Supongo que debería hacerlo cerca de aquí. ¿Esto va a permitir que avancen por aquí, creéis? Vamos a verlo aquí al lado. No sé cómo va a ir el asunto. Quizá no. Pero mi plan es que a lo mejor puedan ir por el camino ese y luego ir directamente al... ¡Han sido un bebé! A ver. ¿Dónde está? Quiero verlo. ¿Puedo verlo? ¿Un bebé? ¿Un bebé? ¿Qué edad tiene el bebé? Cero. A trabajar. ¿Y de hachas cómo voy? ¿Puedo verlo? Tenía que ir aquí a ver cómo vamos de hachas, objetos. Tenemos nueve ya. Van a buen ritmo los tíos, eh. Se le ocurran. Entiendo que habrá que asignar un yesquero también. Esto que es almacén de la tribu. 800. Está bien. Vale, acelerado, hombre. Esto está listo ya. No. Construcción, listo. Casi. Vale. ¿Ahora pueden ir por aquí o no? No lo sé, la verdad. Asignamos aquí un yesquero. Vamos a poner al debilucho. Tío, no sé en qué poner al debilucho. Pondría al debilucho, supongo. Yesquero. No parece que sea muy complicado, ¿no? ¿Sé cómo que lo hace solo? No sé, la verdad. Construye torre de vigilancia para empezar a crear tus defensas. Uh. Revisa los cementerios, las lápidas individuales y los accesos en los bordes del mapa. Me encanta porque me dice que empiece a pensar en mis defensas y que de paso, de paso, miren los cementerios. No vaya a ser que se me muera gente, ¿sabes? ¿Esto qué es? Mineral de hierro. ¿Y esto? Uh. Estas son las lápidas, cementerios. Aparecerán nuevas lápidas con regularidad en las inmediaciones de este cementerio ancestral. Las lápidas pueden causar ataques zombies. ¿What? A ver, torre de vigilancia. Claro, pero entiendo. Torre de vigilancia. ¿Que esto habrá que ponerlo dónde? ¿Rollo? Ah. Esto es todo lo que vigila. Pues supongo que... Mira, lo que haré será ponerla ahí, ¿no? Espérate. Bueno, haremos la primera que cubra todo lo que... Igual habría estado bien ponerla en medio, en medio, en medio, ¿eh? Voy a ponerla aquí. Que cubra un poco todo. ¿Vale? Así mismo. Y me voy a poner a alguien a vigilar también. Necesitamos 10 troncos, ya lo tenemos, cero. Igual tengo que asignar otro leñador. Igual no estaría mal otro leñador. Y efectivamente pueden ir a través de aquí al... ¿Lo acabáis de ver? Pueden ir a talar a través de aquí. Vaya a ser en otro leñador, sí. Pondremos a... Al hippie. Vale. Todas de vigilancia tal. Vamos a asignar aquí al único que nos queda. No tenemos más. Construye unas trasgueras para prepararme para el aumento de la población. Uh, ¿van a hacer nuevos o qué? Los trasgos también acudirán a ellas para comer, dormir o recoger objetos. Además, las trasgueras amplían mucho el área de la aldea. Ah. Aldea. Trasgueras. Acoge hasta 6 trasgos y aumenta bastante el alcance de la aldea. 20 troncos. Claro, esto lo que hace... A ver, pero ¿cómo lo aumenta? ¿Aquí? ¡Ha nacido otro bebé! Let's go, unido trabajadores. Mercader itinerante no está actualmente en mi aldea. Vale. Tenemos rocas. Hierro de momento no tenemos nada. ¿Esto qué es? Población y afuero de la tribu. 10 de 12. Y número de peones tenemos 0 disponibles. Tase de natalidad 1,2. Que sea mayor de 1 está bien, pero debería ser bastante más, ¿no? Yo creo, de hecho. Ah, espérate. Como no tengo a nadie desocupado, cuesta más construirlo. Voy a quitar a uno de los almacenes. Espérate, ¿cómo lo quito? Vale. Construye a él, quizá. Aunque transporte precisamente igual es lo que más me hace falta. Quitaré un leñador. Vale, vamos a ver así. A ver qué tal. Ah, los bebés se convierten en peones en 3 años. ¿En 3 años ya pueden trabajar? Let's go. Wow. Peligro. Peligro. Trasgueras casi llenas. Ahora vendrá más gente. Tranquilo, que ha nacido otro bebé. ¿Qué peligro es este? Las trasgueras casi llenas. Bueno, ahora harán esto. Vale. Vale, vale, vale. Sin problema. Socialización. Me pone que está un poco baja y cuando clico... La vida social de los trasgos de esta facción. Reunirse junto al fuego por anoche. Necesito más troncos para que sean más sociables. Qué movida, ¿no? No, qué guapo el cielo. Nocturno. Ahí está. Bien. Trasgueras completado. Ahora tenemos a espacio para 18. Vale. Ahora hay que hacer salón de comercio para ayudar a priorizar los trabajos de los trasgos en mi aldea. A ver, salón de comercio, comercio. Salón de comercio. 10 de piedra. Ojo. Y efectivamente... Ojo, sí que podría hacer en medio cosa, sí. Sí, pues sí se podría. Lo ponemos aquí. No sé. ¿Por qué no? Ha nacido otro bebé. Let's go. Lo que no sé es si, por ejemplo... ¿Esto se agota? Las vallas pone 15 de 15. O sea, esto está lleno. El árbol, no. O sea, los pequeños sí. Ah, vale. Pequeños sí, pero los grandes no. Ok. O sea, como esto, entiendo. Un árbol... Este árbol... 30 de 30. Y esto, entiendo que no. Un trasgo al salón de comercio. Pero es que no tengo... No me quedan, ¿no? Tengo solo dos. ¿Este qué le pasa? Ahora, el hippie este. Va a poner al hippie a comerciar. Es el número del consejo encargado de gestionar asuntos de riqueza. El hippie, claro que sí. Venga. Oh, show, show. Oh, show, show. Bien hecho. Has guiado satisfactoriamente los primeros pasos de tus trasgos en Elder Store. Aunque parecerán más consejos en ciertos puntos a medida que vaya... Ya no me vais a explicar nada más. ¿Cómo está diseñado para presentar? Bueno, voy a sufrir. Voy a sufrir, ¿eh? ¿Nacen 1,2 bebés cada año? ¿Qué dices? ¿Solo? Tengo que enviar 3 de roca en torno a mi aldea. Vale, pero claro. Tendré para recolectar piedra, supongo. Herrería. Mina de piedra. Vale. Haremos una mina de piedra. Que me pide piedra en bruto. Construye sobre depósito de piedra. Vale, esto será aquí. Vale. No tengo ninguno cerca. 5 de rocas. ¿Pero cómo les digo que pillen eso? Ah, lo está pillando él ahora. Mira. Ah, míralo cómo lo lleva. Qué mono. ¿Puedo centrar la cámara en ti? Míralo. ¿La gobi? ¿La gobi? La gobi. La gobi ma pro. Vallas. Uf. Ranas. Comía necesidad recolectado. Vale. Estadísticas. Hemos subido mucho de... Total de qué. Almacén cubil de huargos trasgueras. Ah, igual podría hacer otra. Lo que pasa es que yo lo que quiero es que tengan... Claro, necesito que tengan muchos hijos para poder hacer aquí a tope de cosas. Que no tengo huecos libres casi. Solo tengo dos peones disponibles. ¿Qué hacemos? Hacemos... A ver. Salón de comercio, por cierto. Recoger vallas. Seleccionar los trabajos en los que deben centrarse los peones. Vallas, maderas, rocas. Pondré rocas ahora, creo. Ah, es quitar o flecha para arriba, simplemente. Vale. Enviar leños. A ver cómo cae el árbol. Pues lo pueden fundir todo, entiendo. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos gran salón. Vale. Ah, no puedo hacer más. Solo tengo uno y punto. Vale. Tras gueras podría hacer otro. No sé si hacer otro para ver si les motiva a tener más hijos, la verdad. Puedo probarlo. Lo pongo por aquí, por ejemplo. Aquí no porque hay dos... Bueno, sí. Venga. Ahí. ¿Qué más? Tenemos almacenamiento. Cobamos de almacén. Va subiendo, eh. Cuidado. Madrigueras. Permite a los trasgos viajar más rápido en el mapa. Ah, haces en plan entrada y salida. Qué guapo. Eso está bien. Seguir zonas lejos. Pues mira, para la mina de piedra igual. Lo que me faltan... Ah, tengo tres trasgos ya. Tres peones. ¿Alguna mina de piedra? No pasa tan lejos la mina de piedra esta, ¿no? Habría que hacer otra torre de vigilancia, yo creo, de todos modos, aquí. Claro, mira, a ver si puedes aumentar la zona. Vamos a poner esta torre de vigilancia aquí. Aquí. Ahí. Aquí. La pondré ahí. Espero que no sea cagada. La pondremos ahí y haremos una mina de piedra. Comercio, mina de... La primera oleada de la horda zombie se alzará pronto. ¿Qué? ¿Cómo que la primera oleada de la horda de zombie? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Salón de guerra. Asigno a un jefe guerrero para priorizar los trabajos de los trasgos de guerra. Construye también los salones de las demás factores para desbloquear expediciones. ¿Pero cómo me defiendo? Barracones. Asigno a un jefe guerrero para priorizar los trabajos de los trasgos de guerra. Los trasgos que realicen incursiones. Desde aquí vendrán. Los cadáveres de este cementerio están volviendo a la vida. Prepárate para un ataque. Perfecto. Voy a pillar ya, gente. Empalizada. Asigna trasgos para convertirlos en supervisores e intentar reducir los actos delictivos. O sea, pueden haber trasgos tuyos. Goblins que la líen. Cubil de guargos. Asigna trasgos para que domestiquen guargos salvajes. Esto mola. Vas a tener carne que no tengo. Habría que hacer salón de guerra, pero es que tengo cero tablas también. Habrá que hacer una serrería lo primero. Todo lo de guerra pide tablas. A ver, comercio. Serrería. Herrería. Serrería. Esto genera... Ah, no. Genera... Ah, sí. Sí. Tablas. Vale. Pero... Vale. Ok. Por aquí esta zona, ¿no? Quizás sería lo suyo. Ojo, qué pro ahí, ¿no? Vale. Para que puedan hacer ahí los tablones. Vayan desde la zona del árbol. O sea, del bosque. De madera. Necesito 42 de rocas. Uf. Voy a priorizar esta construcción. Que hagan rápido la construcción esta. Tienen que traer... Ah, tienen que traer 20 rocas. Uf. Rasgueras completado. Perfecto. Voy a poner otro en el almacén, creo. Almacenamiento. Pondré otro goblin aquí. Para que vayan más rápido haciendo las cosas ahí, pillando y demás. ¡Hostia! Tablas. No me jodas. Hacen falta un montón de tablas. Para lo cual me hacen falta rocas también. Ay, Dios. Naná, liadísimo. Vamos a priorizar primero lo otro. Espérate. Priorizar primero la serrería. ¿Puedo hacer la serrería? Solo me hacen falta rocas. Vale. Voy a priorizar recolección de una de estas, ¿o qué? 13 de 15. Supongo que lo pillan ellos según demanda. Vamos a no volver los locos. A estas solo le faltan las piedras. Vamos a ver si las traen. Son 10. Solo faltan 6. No deberían tardar mucho, ¿no? Ahí está. Solo faltan 4. Venga, 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 venga. Claro, el ataque zombie, tío, ha dicho que sería pronto. Pero ¿cuándo? Escacese de ranas. 4 trasgos quieren 6 ranas. Eso entiendo que lo saco, ¿qué? De los pantanos. Los zombies llegarán pronto a tu aldea. Puedes proteger tu aldea de forma más eficaz haciendo clic en el botón defender. ¿Ah? ¿Dónde está eso? Defiende la aldea. Tecla R. Ah. Es para que los trasgos de guerra la defiendan y que los demás se escondan. Ten en cuenta que los trasgos escondidos no satisfarán sus necesidades. Y en los pantanos hay ranas, efectivamente. Ok. Y ranas las tendré que pillar rollo con algo para pillar ranas. Mira, sí, da ranas. Cabaña de recolección. Habría que hacer una de estas, ¿eh? Pilla hierbas, huesos... Ah, no. Cáñamo y tal. Pero de aquí igual lo puedo pillar. Es que no lo sé. Pero pillar ranas no estaría mal. A ver, haré una recolección. La pondré por aquí. Recolección. Construir. Hay ranas. Aquí tenemos cáñamo. Pues la pondré por aquí, supongo. ¿Qué hago? Lo enfoco... Lo voy a poner así. Para que puedan llegar desde aquí y de aquí también ir rápido para allí. Vale, le doy a defender entonces ya. El tema está en que los zombies, ¿qué pasa? O sea, ¿vienen ya los zombies o todavía no? Aquí un zombie ha salido. Ah, sí, ya vienen, ya vienen, ¿eh? Bueno, ya vienen. ¿Vienen? No vienen. Voy a quitar la defensa entonces, no sé. ¿La cerrería está? No, faltan dos piedras solo. Venga, venga, venga. Iré vigilando a los zombies estos, aunque no tiene pinta de que estén viniendo, ¿no? Que también te digo, pueden... Ah, sí, por aquí. Pueden subir por aquí. ¡Ojo! Sí que están viniendo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí que están viniendo, ¿eh? Sí que están viniendo. Vienen por aquí. Sí que están viniendo. ¿Y qué hacen exactamente? A ver. Aquí viene un guerrero. Mátalo. Bien, bien, buena, buena, buena. Hostia, hostia, me está... Vale, bien, bien. Solo tengo uno de guerra. Tiene mucha salud, ¿eh? O sea, está súper bien. Los zombies parece que son débiles. Por cierto, ¿cómo sé cuándo dejan de venir zombies? Estoy pensando ahora. Ah, lo pone aquí. La primera oleada de la horda zombie se ha repelido. ¿Ya está? ¿Puedo quitar esto? Entonces. Creo que ya está entonces, ¿no? Ya, ya. Ya podéis construir. 19 de 20. Aquí será poner un... Trasgo. Si puedo poner dos, ¿o qué hago? Pongo uno. ¿Pondré uno, supongo? Pondré, supongo. ¿Esto qué es? Fuerte. Tengo un tío fuerte. Pongo al fuerte en el almacén mejor, ¿no? Voy a quitar a este. Y pondré al fuerte aquí. Esta es la mina de piedra. Tampoco es mala. Pero lo pondré aquí. Fuerte. ¡Pum! Vale, han sido otro bebé. Nice. Tenemos cuatro... Abajo la tasa de natalidad, uno con uno, ¿eh? Y lo de las ranas. Supongo que ahora sería priorizar esto. Aunque, claro. ¡Ojo! ¡Otra oleada! ¿De dónde? De aquí. ¿Qué es esto? Son también zombies esqueleto. Salud 75. Daño 1, nivel 1. Mira. Uy. ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo suelta? Porque se mueve el bicho, ¿qué? Nivel 1 armadura 1, daño 1. Pero si no vienen, te digo yo, los dejo ahí. Defensa. Aquí hay margen, ¿no? Ahí está el guerrero. Lo malo es que ahora vienen los dos del tirón. Entiendo que eso, claro, es peor. ¿Y tiene pinta de que van a atacar al rey lo primero? No. A ver. Nah, el mío es súper pro, ¿eh? Creo que ha sido... Ah, no, viene otro ahí. Vale. La segunda oleada de la horda zombie se ha repelido. Perfecto. Pues venga, todos vamos a seguir trabajando. ¿Y esto qué es? El muerto. Aquí es donde se ha ido el muerto. Las dos muertes. Ah, y aquí tenemos los huesos. Que van dejando. Vale, vale, vale. Tenemos cinco peones, ¿eh? Podría poner a trabajar a más gente. Aunque la mina... Creo que pondré... Uf, no sé. Pongo a dos en el... A dos aquí. Pongo a dos a pillar madera. Y pongo a dos a hacer tablas también. Ah, que no tengo a ninguno haciendo tablas, mierda. San Dimbo, Dimbo. San Dimbo, Dimbo. Claro, el tema es que ahora me faltan tablas para todo. Vale, ¿qué más tenemos? A ver. De aldea tenemos... Trasgueras, por ahora vamos bien. Almacenamiento, vamos bien. Madregueras para moverte. ¿La antorcha qué hace? Es puramente decorativo, vale. Taberna. Contrata a héroes con poderosas capacidades y asignalos como líderes de tus equipos. Oh, para liderar los equipos de expedición. Los pozos para poder extinguir incendios. Ok, está bien saber eso. Árbol decorativo. Decorativo, decorativo. Vale, aquí son cosas decorativas ya. Vale. Comercio. Tenemos también la cabaña de... Esto lo hemos hecho ya, vale. Reñadores. Yesquero, vale. La herrería. Bien. Telar. Hacer ropa. Mina de piedra. Mina de hierro. La pocilga. Para criar cerdos que posteriormente el carrecero podrá convertir en carne y cuero. Lo que pasa es que hace falta hierbas. Con hierbas produces cerdos y luego los cerdos en carne. Cervecería. Ojo, para hacer hidromiel. Taller. Para fabricar vagones. Para poder mover recursos más rápido. Vale. La carnicería. Ok. Fe. Salón de fe. Asignas a un anciano para priorizar trabajos de rasgos de fe. Ok. Salón de fe. Templo. Cabaña del chamán. Laboratorio. Para elaborar medicinas. Cabaña de vudú. Para que generen vudú. What the fuck. Y luego lo de guerra que hemos visto antes. Un nuevo adulto se une. Esto entiendo que son bebés que van pasando a ser adultos, ¿no? Simplemente. Cuando pone un nuevo adulto, no creo que vengan randoms a unirse. Que por cierto, de leños voy pocho. Necesito otro yesquero. O poner más gente en el yesquero. Voy a poner más gente en el yesquero. Tiene en cuenta que la producción está bastante baja. Y eso puede hacer que el invierno... Aunque falta poco invierno. De hecho, se acabó ya el invierno. Vamos a quitar al que acabo de poner. Porque no... Lo he hecho a última hora, ¿no? Bueno. Y empieza la primavera. Y será la nieve, supongo. En breves. Ah, tengo que perder ese trabajo también. Uf. Rey de la tribu. Este no hace nada, obviamente. El príncipe tampoco. El vigilante. Nivel 1. ¿Estos son los niveles? Estadística de comercio. Hemos subido a exultante. No sé muy bien por qué, pero hemos subido a exultante. Del humor. Perfecto. Aquí me faltan, gente, 7 piedras. Y lo tenemos esto, ¿eh? Es que me faltan un montón de ranas. Necesito pillar ranas para que estén contentos. Para lo cual me hacen falta tablones. Faltan 2 tablones y 1 piedra. Y alguien podrá empezar a pillar tablones. El mercader se marchará pronto. Pero si lo tengo aquí como bloqueado esto. ¿Puedo comprarle mercader? Pero no me deja darle al mercader. No sé por qué. Esto ya está. Venga, construidlo. Acábenlo. Perfecto. Vamos a asignar aquí. Aquí voy a poner a 4, ¿eh? Pondremos a 1, supongo. Un insomnio para que trabaje ahí a tope. Venga, va. A generar piedra. Ok. 1,7 tasa de natalidad. Creo que haré otras... 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 ¿Cómo se llaman? Trasgueras. Construir. Venga, va. Pero priorizaré las ranas. Vale, ranas completado. Vamos a poner a alguien a pillar ranas. El hippie mejor no. Pondremos a este. A ver si consigue ranas y la peña... Hay mucha peña... Tío, quieren 12 ranas, ¿eh? No sé para qué. No sé si las comen. No sé si las quieren para... Para como mascotas, pero vaya. Pondré a otro a pillar piedras, creo, ¿eh? Que luego siempre nos falta. Siempre nos falta piedra. De hecho, lo que también me hace falta mucho es... Leños del yesco. Del yesquero, perdón. Pondré aquí a otro. Pongo aquí al otro. Lo dejo así de momento. Trabajar dos ahí. A prepararnos ya para el invierno en plan bien. Feld no está nada satisfecho y podría empezar una revuelta. No, Feld, cabrón. ¿Que a alguien le consiga una rana a Feld? Voy a dejar que pase un rato del tiempo en plan a velocidad máxima. A ver si... A ver temas recursos. De vallas vamos a regular también, ¿eh? Ojo, ¿qué he pasado aquí tú y esto? Extraña encapuchada. Una extraña encapuchada a nuestra aldea se acerca. Con el paso lento y cauteloso de un ancestral. Su rostro entre las sombras se pierde y su voz susurra como el viento en una cueva. Conocer a nuestro rey nos pide. Una anciana extraña, con sus viejos misteriosos hechizos, la enviaremos de vuelta a las tierras salvajes. Vale, 9% de opciones de que perdamos a alguien, 90% de que no pase nada. Puertas abiertas. 50% de ganar 100 vallas y 100 palos. 35% de ganar 10 RST Juju, que no sé qué es. Y 14% de perder 15. Una insensatez es arriesgarse a exponer al rey. 14% perdemos 60 vallas. Uf, voy a hacer este, me gusta este. La desconocida hace, ojo, ojo, sí señor. Hace una reverencia al rey y mientras se aleja entre dientes ríe a su paso regalos como flores mágicas caen de la tierra surger. Perdón, nice. A ver, no es que me haya dado nada que sea la hostia, pero se agradece. Bueno, pues eso, voy a dejar el tiempo que pase rápido. A ver, no sé, a ver. Recursos y eso, porque piedra lo veo eso muy bajo, ¿no? Lo veo muy bajo, la verdad. Y eso que tengo aquí esto con dos tíos. Me flia porque de piedra la cosa no sube. O sea, de piedra la cosa no sube. Pondré otro trabajador aquí, no sé. Vale, agente, creo que estamos en el punto donde voy a dejarlo aquí. Porque le he dejado un rato tirando para adelante. A ver, tampoco mucho, pero sí un rato. Y ahí recuerdo que se cuesta de conseguir, ¿eh? Piedra, por ejemplo, le está costando bastante. Y ahora que empieza aquí... Hemos entrado, supongo, en la recta final del early game. Ya empieza donde la parte donde hay que empezar a asentar lo que será la tribu o la aldea en plan bien. Vale, estamos teniendo una natalidad alta, lo cual siempre es bueno para tener más trabajadores y tal. Pero, por ejemplo, piedra, vamos sequísimos, sequísimos. Pero bueno, un buen primer contacto. Juego curioso. A mí los juegos de gestión me suelen gustar bastante. No os voy a engañar. Me gustan, me divierten. Ya veis que habéis subido bastantes. Pero también es verdad que no suelo jugarlos mucho porque llega un punto donde me vuelvo muy loco. Mi TOC, intento hacerlo todo tan bien que me atasco, mi perfeccionismo me vuelve loco. Y acabo, pues, no avanzando demasiado. Lo cual acaba haciendo que no acabe jugando demasiado juegos de estos. Pero son guapos y este me gusta, tiene buena pinta. Además, el hecho de que sea desafiante, yo sé que a los que os mola el rollo, dará mucho margen en el late game. Así que, bueno, por ahora, gente, hasta aquí. Ha dejado un buen like. Por Goblins of Elderstone, ya hasta aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Sua, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!